Si esta todo claro verdad? Porque la otra si esta un inventativo Ese normalmente para que podis atraer el comporregnón Lo que pudo y los que estan parados Si esta Igual podemos verlo Aquí tenemos todo No si pero Y te fijas Javier casi todo esto igual Si es igual Las variables y en seguros de vida Pues practicamente No hay mucho que Aquí no hay deducibles, aquí no hay nada Aquí hay siniestro, se paga el monto asegurado Y tantas Alli tambien viene Para el de tránsito 250 mil 300 Para el presidente municipal Tránsito, la seguridad pública Aquí esta Municipal, proteccion civil, cíndico 250 Para todos los elementos de seguridad Para todos El jefe de tránsito y elementos de tránsito Para el de proteccion civil y el cíndico El cíndico Muy bien Todos los demás, los pobres marinos son cíndicos Y todas amparan Ok En el pasado falleció uno de un elemento de tránsito Cuando? Falleció un elemento de tránsito el pasado Si Y un policiajo Y no tuvieron problemas Entonces Quieres hacerlo Bueno Aquí primero vamos viendo Están De acuerdo que estarían entre esas dos Seguradoras Una por el precio Y la otra por el Porque bueno pues las dos son por El importe más apegado Si Son las más bajas Precio y servicio Si? Pues entonces si quieren Nos sometemos a votaciones Parece bien Ustedes Me dicen ahorita Por cual Y su motivo Les parece para él Tienes una nota? Si Una nota si Si Bien Ingeniero Bueno yo Yo me inclino por seguros Banorte Primero por darle continuidad Y por las iniestros que pudiera traer Y segundo Porque no es mucha la diferencia del precio del modo Me parece les ha dado un buen servicio Con seguros dando continuidad Por Ingeniero Por dar continuidad al proyecto Y tener un mejor espalda Ingeniero Yo Considerando la prima que se va a pagar por parte del municipio Respecto a las dos primas más económicas Y que dan servicio Es nada más una diferencia menor al 10% Entonces yo si me inclino por seguros Banorte Por darle continuidad Y tener la facilidad de 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 ¿Está bien un poco? Sí. Se le va a dar el fallo y pues, vamos a levantar el acto ahorita para ir por aquí. Gracias.